La Alianza para el Emprendimiento e Innovación junto con el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones realizaron una charla sobre bebidas para exportación. ¿Quieren saber un poquito más? Pues Ivana Moreno nos da toda la información. La Alianza para el Emprendimiento e Innovación junto al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador realizaron una charla dirigida a productores nacionales que buscan incursionar en la exportación de bebidas. Buscamos que los emprendedores tengan acceso a información, formación sobre cómo emprender y qué mejor de la mano que las empresas que ya tienen experiencia. Dentro de la charla se contó con la participación de empresas que ya mantienen negocios internacionales como The Tesal Springs Company, Tony y su mesa. En temas de bebidas nos están dando un feedback muy importante, nos están ayudando y a los emprendedores más que nada a dar a conocer sus experiencias, qué tropiezos pueden tener, a qué mercados deben apuntar, cómo deben llegar a ese mercado. Que es una información muy valiosa de más que nada para un emprendedor que recién comienza o que está pensando en exportar. A través de estas herramientas se busca orientar a quienes aún no tienen experiencia dentro de este campo, alimentando sus conocimientos y motivándolos a llevar sus productos al exterior.